Petardas estas HD Menos una kill pound ¿Eh? Menos una kill, así me gusta Empezamos bien la partida Hello Sorry, me estaba cagando mucho Please cojones Hijo de puta, te voy a matar Te va a votar Chapote Pedro Sánchez Los muertos Los medios de comunicación Los medios de comunicación para el pueblo Dieciséis en uno Creo que esto no es apropiado Joder Te muerto ahí Cuidado por... Por... Apps, apps, apps Look out, ups No, no, no No, no, no Oh, no Car, car Car, car Bla, bla, car Jajaja ¿Qué pasó? El que dijo que te amaba Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Estoy ahí muerto Estoy ahí muerto, tío Estifando vida, tío Con los... Con los manuscritos de Leonardo Buah, el vídeo que pasaste en el que se cae al suelo Es que... Es que... Resbalé Lo vi como tres veces oído Resbalé Es como una pieza Es que... Se vio guapis Jajaja Eso es algo que fuera... Blue, cojones Jajaja FFK Kik, on links Para coña, es que le he puesto que buscan en Google Petardas y SHD Y a lo mejor lo está buscando Jajaja listo por ciento de trecen dos con la caja con la venta como petardas por ciento Oh, dark. Oh, dark. Oh, no. Chic, no le insulte, no le insulte. F1, f1, f1. Hola, me compro C. Uno lo lao que no, y los otros dos casi, tío. F1, 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 f1. Hola. No, vosotros no pasais. Sorry. Ha sido espectacular, tío. Ha sido un bisque, tío. Ha sido increíble ver de este drag. A 5 se ha quedado, tío, y eso. One under, one under. No. Come here, come here, guys. Come here, come here. Come here, come here. No. No. Pero que no se me escucha por el disco porque se me ha jodido. ¿Qué coño? Ah, mierda. Se me ha jodido. Decir que estaba ahí. Te jodieron. He fundido la tele con la Zeus. No sabían que se podía hacer eso. Dios. Dios. Pueblo carreando. Ya te digo, eh. Hola. ¿Hay una droga? ¿Qué? Por la lado. Shut the fuck up and hit my cock, thank you. Se ha quedado muy rayado. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a TS. ¿Qué? Un idiota. Every time push behind from this. Be careful. Pero se me ha caído el disco. A mí también. What the fuck. Nice. A drop range. Oh, short, short, short. Nice. ¿Qué? Ver ibat, ver ibat. Ostia, que estoy tenin' Ostia, que estoy tenin' No me hagas a tomar. Pero, ¿os va a discor o no? Peña, escap. ¿Qué hacemos? Es que si no, es que no, es que no tenemos... Yo estoy solo en la llamada. Brocos. Es que a mí me ponía todo el rato autenticando y nada. A mí también. No, no, no. Ni me cargas ni éstas. Alberto, no se has tirado un puto disco, hijo de puta Vaya que me he resbalado Oh shit, him Pito Nice, petardo Mierda Hola ¿Qué cojones, tío? ¿Hola? Niños, hijos de puta Yo estoy ya Que no nos va a disco Ya, pero a Steam Yo estoy ya contigo, pero no me sale que sea ¿Dónde estás? ¿Tú estás en el servicio? Sí ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Puedo? 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 You guys don't kill you. Yo, voy a car itinerr. Ah, yo... ¿Puedo? ¿Puedo daar de Ălé? ¿Por quién? Oh, tío... ¿Puedo? No, no money, sorry. Hola, hola, hola. Drop. Hola. Hola? Hola, hola, hola. Late. Ya micro tienes dos. Oh dios. Hola. Da. Maybe you give me this drop yellow, you low HP, I'm full HP. Bro. I'm going so... That's so hard. That's so hard. Can we go? Can we go? No, let me go. Joder, I'm going to hear you. Do you want this, friends? I don't want this. Okay. Hey, listen to me. Guys to go. Hey, go. Hey, who? I'm going to be on Discord. Hey, who, what? Hey, how about Discord. I'm going to go. I'm going to go for an order, please. Hey, why are you going to go? Can I go? Hey, I'm going to be theạnhest. Yeah. I don't want to go for an order. I'm going to go for an order. Estábamos en ese, ¿no? Sí. Métete a Yorba, a Missy y Alberto. Hola. Hola. Pero, ¿qué coño ha pasado? Menos mal. ¿Te imaginas que se oí Weasley? ¿Has echado? No. O sea, me refiero, a mí se me ha quedado como autenticando. A mí también. Pero hemos vuelto. Pero no hay que quitarme. No hay que quitarme. ¿Qué? Ok. No hay que. Vamos. No sé. Go to petardas, please. Wow. Qué joven. Es que es nombre de página porno total, ¿eh? Petardas SHB, tíos. Lo de estas cutres ha muerto. Sí, 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 es muy certas, punto. Plaseo. Buena, Alberto. Hostia, qué cojones. Cegado, cegado. Cegado, a través del humo. ¿Te van a reportar de la madera? Te he avisado un poquito tarde. Plata. Socrates, ¿no? Socrates, ¿no? El trabajo es... No, 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 no. Ok, ahí voy B. Sorry. Oye, que llevo más kills que Pablo. Bueno, ya. Pero que un cañeras quizá. Es que yo, yo que hace con menos una, tío. ¿Tiene pinta de ser B o...? B. Tiene pinta de ser B. Yarda, me di otra. Juan, me. ¿Dónde se van a ratas? Sí, te van a ratas. ¿Que se ha colado por B? ¿Qué coño? Está reventado el certabón. Nice. ¿Y el jambo se ha colado por B? Pues ahí coño hace el azul, tío. ¿Por qué tengo una USP? ¿Por qué no? Es una mierda. Me he pillado una 5-7 y quedé a pillarme a nadie. ¡Bien! ¡Bien! Te gusteo, Paola. Bueno, es que no... Estos se lo van a esperar porque lo han hecho antes. Bueno. Ojo, aquí, eh. Ah. Ahí medio. Siempre pasa. Siempre suele pasar. Vamos. Oh, Dios. ¿A qué le han dado? No sabía que quedaban pavos. No sabía que quedaban pavos. El Socrates tú. Tocabó el 74, lo he quitado. De no, escope. Derecha. bien hola ponderis petardas cada ronda hay que decirlo un mínimo una vez ya sabéis como se va a llamar este video petardas shd encima es un video perfecto porque en la mitad de la partida Es perfecto para que me asistas Venga, ya lo han matado al otro Ah, tío Dos medios de atrás Bueno, uno de atrás 89 en 6 8 limit Es que no sé si me van a entrar en medio Y el otro estaba... No, medio no te entro Ratas Dos, dos, dos Dos ¿Tú, André? Por detrás, ya lo sabía yo ¡Joder! ¡Mirad de este! ¡Hazlo! ¡Holadillos! Este es el que nos ha puesto oladillos ¡Sí! Eh, las manquiles, sí ¡No, Dave! Bueno, en la jale, voto expulsado ¡Ahí está bien! ¿Te tardas? ¡Joder! 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 ¡No voy a hacer! ¡Window! 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 ¡Relax! ¡Relax! ¿O muere o le heckeamos? Sí, sí, sí El elegía ¡Andre o short! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pablo, tienes que decir tú en la siguiente ronda a Peter Dash, ¿eh? Al principio. Toma. Playtime, playtime. Sí, vas, sí, vas. Time, 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 time. Petardash. So easy. What? Fly your kick. Sorry sorry, misclick, misclick. Fly your kick. Fly your kick. Fly your kick. I bring you around, you say kick. No, it's a good job. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Metadas. Que me esta disparando Me va a matar Hijo de puta Hijo de puta Vale, tiran un muero en la Y flash Vale, tranquilo eh Tu mira por arriba que yo te mira abajo Vale, yo lo sé ¿Qué tardas? Uno medio Uno por ahí Y otro al fondo eh Joder Esto parece Vietnam, la puta madre Me cago en 10 112 en 4 en 3 de medio Con una MP5 WTF Bomba de nada eh Kick me, kick me please Hola Joder puta Joder puta Expulsarle, expulsarle Que 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 Bye Se ha desconectado Joder 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 Por la puta cara. Cabrón. Te la han regalado gracias a lo que hemos hecho en el equipo. No, no, pero es el que da Simulator en cuanto a saber. Esto es de compensación por tu estafa. Tío, no puedo más. ¿Por qué coño plata 4 me han dado?